Bien, vamos a continuar, vamos a ofrecer información al país, que es lo que demanda la circunstancia en este momento. Banda, atención. La banda, se pone en atención, el país demanda información, Julio. Un hecho sin precedentes, porque no se había visto nunca una ex autoridad involucrada en el asesinato de un comunicador en República Dominicana. Triste hecho. Es un hecho que todos ya conocemos, una situación trágica que el país ha vivido. Esta se suma a otros hechos que lamentablemente han teñido de sangre los últimos tres días. Cinco mujeres y cinco hombres han perdido la vida. En las últimas 72 horas en hechos distintos, pero relacionados en el sentido de que todo indica a que algo está sucediendo con la sociedad dominicana, que no hay un manejo adecuado de las emocionalidades que vive el ciudadano en estos momentos. Hay un proyecto de ley, inclusive, sobre el tema de la salud mental. Evidentemente, aquí hay un tema de salud mental y hay mucha violencia social, más la violencia criminal, que son las dos patas de un cuerpo, de una sociedad muy alterada. Y ahí hay que partir de la premisa, señores, de que la violencia es una construcción social, antropológica, cultural. Nadie nace violento, de verdad. A menos algunos... El conocimiento... Eso, nadie nace violento y las reacciones primarias como las que nosotros hemos visto, pienso yo, son productos fundamentalmente de eso y de otros componentes y otros elementos que tienen que ver con exclusión. Resolución. Ofrecer, ofrecer el siguiente dato, el conocimiento de la medida de coerción al vicealmirante Félix Alburquerque, compres, sería conocida la mañana de hoy, pero fue remitido para el próximo 31 de agosto. Hasta tanto, los abogados preparen su defensa técnica y verifiquen el expediente. La noche de ayer, la hermana del malogrado comunicador Manuel Tavares Duncan expresó a su salida del Palacio de Justicia que pedía a la Procuraduría que se nombrara un fiscal especial. Esto así porque entendía que el hoy imputado mantiene relaciones dentro de ese estamento. Resulta y viene a ser que el juez que iba a conocer la medida se inhibió en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que ella plantea la noche de ayer. Vamos a escucharlo brevemente para que tenga sentido esto. Ya empezamos mal. Yo le hago un llamado, por favor, a la Procuradora que me designe un fiscal independiente para este caso. Aquí se sabe perfectamente que el asesino... Sin ánimo de ofender, ni de maltratar. Vamos a escuchar. Pero ahí breve, breve, breve. Vamos a escuchar. Del distrito. Lo siento. Bien, ok. Brevemente. Sí. Ella hace un abordaje equivocado. Claro, es por su desconocimiento y por su necesidad imperiosa de que se haga justicia en el caso de su hermano. Sí. Pero los fiscales son independientes. Todos. Se supone. Sí, lo son. Porque vamos... Dentro de la fiscalía no hay fiscales independientes. Vamos a ponernos en el contexto... Hay fiscales especializados, pero se supone que todos son independientes. Sí, pero tú sabes que aquí el asunto del manejo de la justicia siempre ha tenido suspicia y tiene un contexto que había que conocer. Perdóname Dios, para terminar, para saber y para ubicarnos en tiempo y en espacio. Todavía esos fiscales que estuvieron ahí, que fueron a base de pifias cuestionadísimos, siguen ahí. Por tanto, esa ojeriza no es al azar. Parte de la justicia es escuchar a todo el mundo. Y ella tiene sus razones en función de que esa persona no es cualquier ser humano. Estamos diciendo una persona que estuvo dirigiendo una entidad muy importante. Y si ella tiene ese presentimiento, bueno, pues no cuesta nada hacerle caso. Ahora, hay que aprender a manejar la ofensa. Ese es el mensaje que hay que... Hay que aprender a manejar la ofensa. Bien. En breve estaremos analizando este y otros temas. El prontuario de un angelito que pertenecía a un cuerpo de seguridad de República Dominicana que había tenido hace dos meses varios enfrentamientos con ciudadanos al margen del imperio de la ley. El show sigue saliendo para todos. Unos. 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 Gracias por ver el video.